Hola, muy buenas a todos, soy Makiman, estamos aquí en una partidita más en... Eh... Pineball Se me ha olvidado el nombre Estamos en Pineball, soy el equipo rojo Y somos 8 contra 8, todo el mapa se pinta Madre mía, que me van a pintar, me van a pintar, me van a matar, tío O sea, increíble Increíble el equipo rojo, eh El equipo rojo es el que va a ganar Mirar ese, mirar ese Vale, ese ya está pintado Hay que tener mucho cuidado Kamikaze, 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 kamikaze Toma ya, chaval, me he cargado uno Me he cargado uno Vale, 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 vale ¿Quién más queda, tío? Por aquí Este, este, píntalo, píntalo Toma ya, otro más Otro más que he pintado, chaval Madre mía, este es de los míos Vale, quedan dos Quedan dos o tres Vale Hay que tener mucho cuidado, eh Quedan tres, quedan tres Somos muchísimos Vamos 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 Uno menos Quedan tres Quedan tres por aquí Ok Vale Vamos a ver Donde están Donde están Hay que tener Bien las vistas Mirar bien A donde están Los azules Creo que están por arriba Por arriba, por arriba, por arriba Que subir por arriba Voy a dar un rodeo por aquí Más rápido Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Equipo queda uno Queda uno Y está aquí abajo ¿Dónde estás? Está aquí Ah no Este es de los nuestros ¿Dónde está, tío? Lo matamos Sí, hemos ganado Hemos ganado Y he matado He sido el segundo mejor del equipo De Pine Ball El equipo rojo Ha ganado Ha vuelto a ganar Qué alegría He ganado Una partida de Minecraft Bueno chicos Como ya sabéis Bueno, soy un poco Manco en Minecraft Pero cada vez voy mejorando Y si voy siendo mejor Lo dicho Si os ha gustado Este tipo de juegos Este minijuego Dejádmelo por los comentarios Y reventad el botón de like Si queréis más minijuegos Y nada más chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!